Elcito Primer ¿Puedes abondre un poquito más? Bendito En el frente. Colores juntos. Perfil derecho. Seguido perfil. Espada. Siguiente perfil. Define para besos mulleros. Y pasarela a la primera. Empezamos con la luna 43. Siguiente competidor, número 44. Un aplauso, señores. Siguiente competidor, número 45. Aplausos. 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 Tercer lugar. Competidor, número 45. En el segundo lugar, competidores con el número 42, número 43, perdón. En el primer lugar, competidores con el número 44, buen aplauso señores. Despedimos con un gran aplauso. Gracias.